Ya está de regreso de su luna de miel, excéntrica luna de miel de Dubai, es Edwin Luna, vocalista y líder de la banda La Tracalosa. Bueno, les quiero platicar que Edwin Luna, pues sabemos que ya en el viaje andaba a la corre y corre, ¿verdad? Eso es lo que dice y checamos a través de sus historias. Bueno, pues él sacó una fotografía que han criticado bastante en redes sociales. Oye, yo me enteré como en los dos días porque me decían, estaban haciendo mamesillos, que no entiendo absolutamente nada. Tuve que meterme al grupo de WhatsApp, buscar la foto y a ver por qué se estaban riendo. Bueno, pues para Televisa Espectáculos Monterrey platicó Edwin Luna con respecto a estos memes. Incluso también lo han criticado porque sacaron unas historias donde se daba besos con unos compadres. Así que, bueno, estoy mucho mal de dar risa, pero no le digo yo que lo diga él. Edwin Luna, adelante. Fue una foto que compartí yo estando ya luna de miel y no me había dado cuenta porque la verdad es que estás totalmente a un horario distinto. Casi, casi hasta un día antes de llegar, mis compañeros de la oficina ya me avisaron y ya vio que está el memes. Y me dio risa cuando lo vi, precisamente por distintas cosas. Una, lo que tú acabas de decir, que siempre he tenido ese problemilla con los pantalones de que los he ajustado. Pero, pues bueno, la verdad es parte del show. Creo que siempre he estado yo bien consciente de lo que es ser una figura pública y que estás expuesto a este tipo de cosas. La primera ocasión que comentaron algo así fue en mi despedida. Porque me sorprende que en una historia donde un chavo me pide una canción, un amigo mío, editaron ese video y lo cortan como una foto y dicen que le iba a dar un beso. De entrada, yo tengo amigos que me saludan de beso y no pasa nada, que me dar un beso en la mejilla por respeto. Yo lo hacía con mi padre, ¿no? En paz descansa. Mi padre fue quien mencionó que era de respeto dar un beso en la mejilla entre hombres. Si lo fuera a comprar y orgullosamente lo diría, pues ¿qué tiene? Están las respuestas con respecto a esto. Buena respuesta. Me dio mucha risa la foto. Digo, él la puso en su Instagram, ¿eh?